Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review y pues en esta ocasión orgullosamente les traigo a Shockwave de la generación 1 es una figura muy rara de encontrar, es muy escasa y los que te encuentras pues son bastante caros tiene el tamaño ideal para empuñar en una mano normal de adulto quizás es muy grande para empuñarla en la mano de un niño pero bueno, tenemos por aquí una mira tiene aquí su logo térmico, aún sirve aquí lo podemos ver que es un receptoniano vamos a abrirle aquí la tapa de la batería donde se usan baterías de este tipo ¿A poco todavía venden? pues sí, todavía las venden vamos a insertarlo aquí y resulta que cuando disparamos hace ruidos bastante molestos tiene dos modalidades y con un switch podemos cambiarlo ya, no más debió de haber sido extremadamente molesto para los papás el haber comprado esta figura a sus hijos bueno algo curioso que noté fue que en la tapa de la batería dice hecho en Corea ahí se alcanza a ver y se supone que este cuate lo hacía a Radio Shack y lo siento que era un juguete pues de una electrónica ¿no? aparte que era Galactic Man que es este creo que tiene otro nombre también Ultra Galactic Man bueno, ahí se los pongo este este pues fue el molde original de donde fue sacado Shockwave para hacer después ya parte del universo Transformers vamos a ir a vamos a transformarlo rápidamente sacamos sus pequeñas patitas levantamos la colita y pues aquí lo tenemos transformado no se los presente no les presenta la transformación porque seguramente ya la conocen además de que es una figura bastante fácil de transformar y pues no quiero perder tiempo en eso bueno Shockwave es una figura bastante bastante alta aquí tenemos a nuestra regla oficial que se nos quedó corta esta vez y pues aquí lo tenemos bien datos como diferencias a este Shockwave de un knockoff o de una copia pirata bueno de este cuate salieron al igual que muchos otros G1 piratas y pues una forma de diferenciarlos es en el ojo el ojo debe ser para que sea original debe ser color dorado debe ser un cromo en color dorado y los tornillos los tornillos que para fijar sus piezas deben ser negros si no es así este esto nos indica que el Shockwave que adquirieron es pirata bueno los sonidos siguen funcionando en este modo bastante bueno ¿no? pues lo que son lo que son los muslos es de metal al igual que los pies que están un poquito flujos tiene unos resortes aquí que no sirven para nada solo es mera estética articulaciones pues únicamente como parte de la transformación dobla los antebrazos puede subir los hombros y se acabó la cabeza la puede girar casi en su totalidad bueno sí la totalidad y sus antenas pues las puede subir y bajar jeje esta figura pues es una de las recomendadas para todo G1ero no podemos dejarla dejar una colección G1 sin sin ella ojalá la puedan conseguir a buen precio yo se los recomiendo bastante y pues les voy a enseñar tiene un logotipo de la acá está abajo de la compañía que lo fabricaba por ahí anda ahí está Toiko 1983 fabricado en Corea como la ven Corea supongo que es Corea del Sur porque los norcoreanos a lo mejor sí le entraron pero no quiero no quiero este hacer mucha mucha no sé qué de esa de no sé cuál ya me confundí de barril en la torre bueno creo que se puede poner donde está si queremos podemos poner el barril de este lado no le atine no es que no entre no fija de hecho no se puede no sé si en sus knock-ups sí se puede bueno ya veré cuál ah sí el más polvoso es bueno creo que ya es todo por hoy gracias nos vemos en la próxima un último detalle que les quiero mostrar son los circuitos que se le ven aquí adentro que están tiene un plástico translúcido que deja ver ahí los capacitores y cables de lo que permite que tenga luces y sonido este cuate bueno ahí se los dejo nos vemos en la próxima gracias cuídense voten por la figura visiten el blog recomiéndenselo a sus amigos y nos vemos en la próxima bye a sus a a a a a a a a Gracias por ver el video.